La organización muy padre, excelente, pues el corrido también muy padre, nomás poquito con calor, sí, sí, muy diferente porque allá sí está poco fresco ya. Estoy trabajando en Coctemo, pero soy de Carixi, es de La Manzana, sí, está más fresco allá que aquí, sí, sí va a venir, voy a correr medio maratón. Feliz, contento, por primer lugar mi categoría, sí. ¿Tu tiempo? 36.